11.34 desde Valparaíso, la presidenta Bachelet valoró el acuerdo transversal alcanzado ayer entre el gobierno y la oposición para respaldar el proyecto de la reforma tributaria. Un acuerdo que logró el gobierno con la comisión de Hacienda que lidera aquí el senador Ricardo Lagos Beber y con todos los miembros de la comisión para justamente tener una reforma tributaria que nos permita por un lado contar con el monto que necesitamos para la reforma educacional y para todas las tareas que se requieren y por otro lado nos plantea mantener el espíritu de equidad tributaria que es lo que siempre dijimos que para nosotros era esencial. Siempre dijimos que estábamos dispuestos al diálogo, a mirar otras alternativas siempre que se mantuvieran lo que llamamos el corazón de la reforma. Los montos necesarios y la equidad tributaria y eso así se ha logrado. 25 minutos faltan para el mediodía, cerca de 1.700 becas para estudios superiores va a entregar el gobierno a jóvenes damnificados por los incendios en los cerros de Valparaíso y además por el terremoto en el norte del país. Esta ayuda va a cubrir el arancel de referencia hasta el año 2016. Tenemos el enorme placer de anunciar cerca de 1.700 becas para estudiantes de estudios terciarios que fueron afectados por el terremoto. Esto realmente es un testigo elocuente de lo que la presidenta nos ha señalado, que la educación es un derecho y no depende de las fortunas económicas de la familia y esto es una materialización concreta de aquello. Pero a partir del 2015 incluye también a través de Junaev otros recursos, no es verdad, para apoyo en alimentación y en mantención. Y yo creo que es una muy buena noticia junto con otras medidas que vamos a estar anunciando nuevamente. Gracias. 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 Gracias.